Música Bueno, en definitiva esperamos muchas horas hasta que el Papa, pues este Lamaris de la Alborada se acerque. Todos estamos con la esperanza de poder verlo al Papa, aunque sea pasar por el Papa Móvil. Yo estaba recién a mes y medio de edad a luz de mi primera hija, y sin embargo esperamos muchas horas hasta que llegue realmente el momento que pasó el Papa. Debo decirle que fue una espera como cuando uno llega a ver un ángel. En realidad fue muy emocionante, muy emotivo, más aún cuando cantaron la canción Amigo, que es una canción que en realidad involucra todo lo que era el Santo Padre. Y su solo presencia realmente causaba una sensación muy especial, que no era de este mundo. Era algo muy intenso el sentirse, inclusive pues que el Papa pase cerca de uno. Era muy especial su mirada, su saludo. En el Papa Móvil cuando lo vimos pasar, realmente muy emotivo para todos. Era muy real lo que se sentía con la presencia del Padre. Inclusive él irradiaba una luz muy especial dentro de su imagen, su persona, su personalidad. Yo también tuve la suerte de estar en el Vaticano en la bendición papal. Y pues puedo decirle que el Padre, el Santo Padre tenía un don muy especial de comunicación a través de su mirada, sus manos al comunicarse, saludar. Realmente era un Padre, un Papa muy especial. Realmente cuando vino Guayaquil fue una bendición para nosotros. El poco tiempo que lo tuvimos, que fue realmente horas, porque venía justamente de Cuenca, realmente fue grandioso. Fue una sensación que nos duró por muchísimo tiempo el hecho de haber estado en el momento en que el Papa pasó cerca de nosotros, en el Papa Móvil. Realmente era una euforia de todas las personas, de ver pasar el Santo Padre, inclusive a distancia, ¿no? Era algo como que, ya te digo, es como que llegaba un ángel en ese momento. Y me imagino que así será en los tiempos en que todo en la tierra se acabe y lleguen los ángeles del cielo. Pero creo que él ha sido un santo y realmente un ángel que llegó a Guayaquil. Y eso irradió porque la gente estaba muy emocionada. La gente quería, en realidad, en ese momento verlo. No todos pudieron tocarlo, pero en sí, el solo hecho de verlo pasar con el Papa Móvil fue muy emocionante. Bueno, el mensaje del Papa fue siempre el diálogo. Por eso fue el Papa viajero, el que siempre pensó que dentro de la comunidad de los seres humanos, no importa la raza, el color, la ideología, porque inclusive el Papa se visitó iglesias que no eran católicas, países que no eran católicos, con el afán de unir esfuerzos y de poder comunicarse y llevar el mensaje de paz y de amor, que fue el único y gran mandamiento que Jesús nos trajo, el amor a todos. Y pienso que eso hay que mantenerlo ahora. Nos deja una gran lección porque realmente el Santo Padre siempre pregonizó el comunicarse, el afecto, el amor a todos y el poder siempre estar en diálogo con la gente y poder, antes que cualquier actitud negativa o de imposición, está primero el diálogo y la conversación y la fe y la verdad acerca de la creencia católica.